Hola batalla Las cadenas se rompieron, la bestia es libre Soy un pilla Bienvenidos a la grieta del embocador Para un truco si me das una barrigalleta A ver como nos va perra No viniste aqui para que yo te ayude a la chingada madre Ahorita subo wey Al menos rapido a este lado y subo No pues no me va a ayudar muy bien Wey tengo dos en top Estas en fuerte Que raro Ahorita subo Entonces arriba tienen uno? No wey No no hay jungla No tienen jungla? No Pero si hoy tengo dos Lanzadores aqui No hay jungla No hay jungla No hay jungla No hay jungla Toda la sangre que derramaste me ha pasado aquí. No, a ver... Ah, no, ya se les fue. Relaja el pavo. Verga, que mal dispararon los dos, cabrones. ¡Ah! 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 ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Ahí voy. Te voy a ir a... ...a cargar mano. Me gustaría hacer más lana. Bueno, pásate a matar a algún chingle. ¡Ay, p***! Ya primero sin hacer... ¿Cómo, cómo? Ya mataste a uno. Venga, venga, chingale, déjame juntar 850 baros. ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que es el ADC, güey! ¡Me va a pegar de pinche lejos! ¡Ni siquiera tengo ulti! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí van estos swingers! ¡No lo voy a farmear cerca! ¡Oye un pute! ¿Se jamás con que les metas un sustito en su mano? ¡No! ¡No! ¡Acércate! ¡No! ¡No! ¡Acércate! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Ya llegué! ¡No! ¡Ya! ¡Ya llegué! Vamos a guardar abajo. ¿Tienes ahí guarda? No, no, yo lo pongo, yo lo pongo. Ah, pues ya, demasiado tarde. Ahí tienen guarda esos guys. ¿Te fueron los dos? Entonces si no tienen hula puedo farmear este pedo, ¿no? Ahí va el tracar. Creo que está solo. Ahorita, ahorita le caigo. Tengo poquita mano. Ahí voy, ahí voy. Regresa ta turra, ahí voy. Velo jalando como a mí. Ahora aguanta, aguanta. Ah, ya puso guarda. Ahí va, eh. Verga, la cagué. La cagué bien, pendejo. ¿No se va? Sí. Déjalo, déjalo. Sí, la cagué con mi ulti, qué pendejo. No se va. Me voy. Me pidejo de siempre. Vale. No, no. Me voy. 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 No me di cuenta que traía la R apretado Ya me gasté toda la mana Jaja, que pendejo Y la ulti La mana y la ulti Pero van a entrar algo Puto, van a entrar y lan No, otra, otra, otra ¿Qué? Por pendejo perdido A ver si los puedo asustar con mi W No, no llegas Si, con la W Ah, no, pero no la apunto No la apunto para allá ¿La cerramos? No, yo creo que tienen guardiado Aguantalo tantito Y voy a comprar items ¿Qué? Limpiame los minions Que no te toque Bien, con eso le entramos bien ¿La van a matar, güey? Si ¿La van a matar, güey? ¿La chingamos una? Si, la Jinx Si, la Jinx Pero Bueno, vamos Tres, tres, afuera Güey, güey Aguanta el torre, güey Aguanta el torre, güey Aguanta el torre, todo el torre ¿Me empujamos? No ¿Me empujamos? No ¿Listo? Ah, bueno Puedo leer todo Un equipo bajoso Aquí voy, por... bueno, yo lo hago solo ¿Dónde voy, cuando estás? Aquí, en el dragon Ah, ya me vino a ayudar el Magnus. Ah, cabrón, qué pedo, no estoy atacando. Regrésate, güey, todos estamos regresando. Quédate en torre, güey. Mid. ¿Sí? ¿Mid? Sí, ahí en torre de mid. Estamos todos en la base. Todos estamos en la base. Ya, que le pide ese, güey. Ahí voy. Ah, nada, ese pinche sed está aquí. Ya está, cabrón. No, 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 no. A huevo, a huevo, a huevo, y la llevo. Nos tocó con un muy buen equipo también, eh. Caímos en blandito. Y una vez por ese pinche regreso, pendejo, perdí la torre, güey, si no todavía la tendría. Sí. Y ahí estuvo bien estúpido mi regreso. Me pedo. Tuvimos muy buen equipo y el equipo contrae muy tonto porque ni siquiera tienen jungla, güey. ¿Cómo se les ocurre? Pues juegan como nosotros al principio, güey. Pero ya son nivel 30. Ya no se puede. Y mid va a caer. ¿Mid? Sí. A ver, ¿cuál me puso? Nada, me puso otro. Chinga. Pero me llevo toco. Datelo, datelo. Voy a seguir farmeando tantito para... Para ponerme items. Ah, verga. A ver, voy. Ah, pues son dos. ¿Puedes entrarle chido? Sí, está cargando todo. Tú creaste al monstruo. Agus, agus. Pa' atrás, pa' atrás. Ah, esta perra, esta perra. Perra. Ya regámoslo, güey. Ya reguéstate, güey. Ya reguéstate. Qué cendejo, güey. No apretes la R. 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 Ya le llegó el set por atrás. Alguas. Está con el set, deja tiro a la turn. No. Se me acabó la maja. No. No. No sé por qué regreso, güey. No. Ya no era momento de regresar, ya se hubiera ido Estoy muy solo creo, de acá No traigo minions también creo Voy a mid No, 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 no ¿Qué tiraste el top? Ahí está, sí, top. ¿Qué tiraste el top? ¿Qué es eso, man? Tres fort guardados. ¿Vienes acá? Voy, voy, voy Si no, no, me regreso Es que estoy limpiando aquí tantito Vamos, si la tenemos de perder Uh, el set se quita ¿Quieren hacerlo? No, pero no sé si lo hagamos Bueno, pues ya lo ataco Diego es amigo Yo tengo que pegar para que me deje un grado, ¿no? No, no, pero si ven a ayudarnos Ah, no, ya lo tenemos A ver, ¿qué puedo comprar? Ah, me faltaron 200, vete a la verga Pues a ver, voy a jungler rápido Ahí le mamamos Ahí le mamamos Una emboscada, ¿eh? No ¿Cómo, cómo? Te empujáramos por otra línea A ver, ya estoy medio mamadón Creo que sí No, como... Tengo que comprar otra defensa después Bueno, no, es que En ese pinche soporte sí le tengo que meter más daño Y todavía veo que compro Ve a bot, wey Bueno, no, ahí vas, wey Voy a tirar el min y ya Aguas, ahí va el garrick Vente, hazte para atrás, hazte para atrás Ya casi llego Ya, ya, ¿Vas a entrar? Sí Ahí está el ADC, wey Vente, vente Está el ADC, wey Vámonos, vámonos Aguanta, no, 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 no Aquí lo toco Si Y se salvó esa perra Aguas, 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 hazte para atrás Hazte más para atrás, más para atrás Más para atrás A ver, voy a... Es que ¿Cuál es? No, es Tlachings Muy rápido Muy rápido Toc Ay, cabrón Pues si están haciendo la jungla No, no veo jungla de este lado O igual nosotros mismos estamos haciendo la jungla, ¿verdad? Jejeje ¿Me la están quitando ustedes? Yo creo que sí Ah, sí, es el... Estos dudes me están quitando Ya voy a llegar, eh Ah, no mames, se me quitó Ya voy a llegar A ver No es y sé Y hay que getirir A ver Deje Es que no hay No tenías A ver A ver No tenías A ver ¿Cuál me lo robó, güey? Si yo lo estaba partiendo a su madre, güey, ¿de qué hablo? De hecho, no sé ni dónde salió ese, güey ¿De qué hay por aquí? A ver si están en la... No me dames, mono y torre Qué chino No me quedo, no me quedo No te vayas, güey, no te vayas A ver, dale, vamos a tirarla Yo creo que se van a rendir ya Ya les ganamos Baila y me veo ¿Cómo? Voy a bailar, güey A huevo, a huevo Estoy hecho la partida ¡Gracias!